Otra mañana que la alarma suena y ya no logro despertar Es que te pienso aunque no quiera tal vez porque quiero regresar Mi coche se jodió, el cel se me perdió El boiler ya no sirve, mi perro se escapó Mamá me preguntó, qué fue lo que nos pasó Yo le dije todo bien, pero mi corazón se rompió Yo hice de todo, hoy no, no me siento mejor Voy de mal en peor, porque neta hice de todo Hoy no, no me siento mejor Me hiciste mierda pero no te guardo rencor Llevo toda la semana esperando a que llames Cuando me sacaste tus planes te veías feliz Lo cambiaste, tal vez por otro me dejaste I don't know who, I don't know where Yo me tripé, dime por qué Porque fue así, si no la caqué Yo te conocía, me equivoqué Y ahora, ¿quién me arregla el cora? Yo ya me cansé de ser siempre el que llora Dile a tus amigas, cómo es que me ignoras Pero luego no me juzgues si te sientes sola Yo hice de todo, hoy no No me siento mejor Voy de mal en peor Porque neta hice de todo, hoy no No me siento mejor Me hiciste mierda pero no te guardo rencor No, 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 yo sí voy a tirar mierda Yo sí ando dolido, sí me dolió Ya te explico Cómo chingados no voy a guardarte rencor Me hiciste creer que por mí sentías algo Pero al final no Según me dijiste que no tenías tiempo Que no era el momento Que enfócarte en ti ahorita era lo mejor Pasé una semana y subiste a tu historia otro vato Chale Ahora todo encajó Y no soy de andar de ardido Solo ando bien dolido No por ti, sino por mí Por decidir estar contigo Sabiendo que siempre se ha sido Sabiendo en qué estaba metido Busqué relación con quien busca atención de otros güeyes Y ahora ando jodido Ojalá y te rompan el cora Ojalá y te quedes sola Ojalá que te encules así como yo Ya cuando andes clavada Te cambien ahí por otra morra Eso que me hiciste Al chile no se borra Chance con el tiempo a mí se me quita Pero a ti Nada te quita los ojos ¿Por qué neta? ¿Por qué neta hice de todo? Hoy no No me siento mejor Me hiciste mierda Pero no te guardo rencor No te pido No merå No me colon SCOTT No mebalance No mequila